¡Pamiguel, Pamiguel! ¡Pamiguel, Pamiguel! ¿Eso? ¿Qué es eso? ¡Eh! La comida y el alejo de vos ¡Ajajajaja! ¡Eso cae del reto desde que se! ¡Ajulay! ¡Eso, no! ¡Eso, no! ¡Que me cierra la meta! ¡Eso, no! ¡Eso, no! ¡Eso, no! ¡Eso, no! ¡Eso, no! ¡Eso, no! ¡Eso! ¡Eso, no! 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 Jajajaja ¡Esa! ¡Llama! 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 Oye, la piedra. Es una movilidad. ¡Vaya! 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 ¡Esa! 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 ¡Vamos, tía! ¡Esa!